El héroe del trabajo de la República de Cuba, Vicente Veres Bencomo, director del Instituto Finlay de Vacunas, y el también doctor José Aler Silva, del Instituto de Oncología y Radiobiología, colocaron una ofrenda floral en la base del monumento al apóstol cubano en la Plaza de la Revolución. Por decreto presidencial, un trabajador recibió la orden Lázaro Peña de segundo grado, dos, la de tercer grado, y catorce, la medalla Jesús Menéndez, al igual que la Escuela Latinoamericana de Medicina. Me alegro mucho haberlo recibido y espero seguir trabajando y contribuyendo mientras pueda. Tengo 83 años y tengo 57 años de graduado, y toda mi vida me he dedicado a la oncología, y en los últimos 30 o 40 años prácticamente la oncología, la radioterapia de los niños. Durante la ceremonia, se reconoció la destacada trayectoria de los condecorados, los cuales han dedicado su vida a construir y servir como fieles herederos de la rica historia de la Central de Trabajadores de Cuba. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.